Bienvenidos a bordo de la Escuela Simón Bolívar. En nuestra estadía por la hermosa Isla de Margarita tuvimos la oportunidad de visitar el buque Escuela Simón Bolívar. Como resuena el requinto en tierras de curarigua, se alimenta el gallo pinto con flores de siempre viva. Este es el área de los cadetes donde ellos efectúan sus estudios. Aquí hacen vida, ellos duermen en este sector, comen y estudian. ¿Por qué este es el área más importante? Bueno, este es el área más importante ya que acá es donde hacen vida los cadetes. Este barco es de los cadetes y para los cadetes, donde ellos reciben su instrucción académica diaria y donde nosotros les impartimos los conocimientos de la navegación como mayúsculas. Fue creado en los astilleros de Bilbao Celaya en España en 1980. El 12 de agosto cumplió sus 43 años de su votadura. El ARBB Simón Bolívar B11, también conocido como el Embajador Sin Fronteras, es el buque Escuela de la Armada de Venezuela. Este buque tiene por misión fundamental formar a los cadetes de la Escuela Naval de Venezuela y el aspecto de su misión internacional es el de vigorizar y proyectar la imagen naval de Venezuela, así como el de establecer y estrechar vínculos de amistad con las armadas de otros países. El buque Escuela Simón Bolívar, conocido como el Embajador Sin Fronteras, ha visitado 105 puertos en 39 países y ha recorrido más de 396.000 millas náuticas, equivalente a dar la vuelta al mundo 17 veces. Todo nos sirve para comunicación con el motor y sale la máquina. Y bueno, el mando de las máquinas, esto lo tenemos acá, nuestras cartas electrónicas, los radares. Si el lugar todo es navegar con velas, tiene 23 velas y cada vez que detenemos yendo a favor, navegamos con el vehículo de encima. La Sapa estaba pariendo y el Sapo estaba mirando. Su marcarón de probar, imagen que sobresale del casco en la parte delantera del buque, fue diseñado por el destacado artista venezolano Manuel Felipe Rincón. Está representado por una mujer que cubre su cuerpo con el tricolor nacional y en su mano derecha blande una espada que rompe las cadenas de la opresión, simbolizando con esto el ideal más preciado, la libertad de nuestra patria. Nuestra misión principal es durante las ejecuciones de cruceros de instrucción, tanto nacionales como al exterior, el adiestramiento del cadete naval, que cursa a bordo del sexto semestre de su carrera profesional, poniendo en práctica lo aprendido en la aula de clase. Asimismo, ampliar sus conocimientos náuticos, marineros y difundir el prestigio de la Nación y de la Armada en los puertos que se visiten. Desde que zarpó la primera vez el Embajador Sin Fronteras ha visitado más de 100 puertos entre América y Europa, en donde ha demostrado ser la representación del gentilicio del pueblo venezolano. A mí me emociona siempre al bailar, dale así, dale ya más por favor, y no te apagame a margarita. Invitamos a todo el pueblo margariteño a que nos siga por la página de Instagram, bucaescuela.sb. S de Simón y B de Bolívar. Y recuerda que también a las personas que están en Margarita, en todos los estados de Venezuela y del mundo, es una oportunidad que uno puede perderte estar aquí. Es una energía inigualable y mágica. Bueno, nuevamente gracias Teniente Cassius Catorre por hacernos este sueño bello. Recuerda que este buque es de todos los venezolanos. Tan bella, gracias. La noche viene en los potes con espuma de alegría. La noche viene en los potes... Le damos un agradecimiento especial a la Teniente de Fragata Cassius Catorre por darnos este recorrido tan completo e inolvidable para nosotros. El que hace realidad todos los videos. Nuestro productor estrella de mi ruta segura. Mi vida, te amo. Como que no vais, muñeco, a limpiar. Te los dejo muy brillantes por un real. Traigo plomo y crema negra y un marrón que es especial. Soy el mejor limpia botas que hay en la Plaza Baral. Allá viene, allá viene, allá viene, allá viene Juan José. Y viene de la gran capital. Más que un no sé qué, y con el cuello alzado, dicen que tiene el cuapo alzado, dicen que tiene el cuapo alzado, dicen que tiene el cuapo alzado. Ay, Juan José, me da pena verte.